¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Me tienes arca ya? ¿Sara? ¿No te recuerdo? ¿Aquí te imagino lo que te pasa? Bueno, ¿no ves lo que me pasa? Vamos a morir todas, ¿no? Se están dando cuenta. ¿Pero por qué? Porque nosotras deberíamos habernos montado en ese tren con Carmen. Yo no hablo cerca. A la vez yo le espero muchas cosas. ¡Ay, no! Ahora me toca a mí. ¿Qué? O mueres, o irán a por ti. Lo que estás diciendo no... No se puede ir. No se puede ir sola. No se puede ir sola. No se puede ir sola. Por favor. Tú no. ¡Cállate! Amigas para toda la vida Amigas para toda la vida